Este manteca va a llevarlo. Este manteca va con otra sorpresa también en otra zona, pero vamos a continuar aquí, ya en esta parte vamos a hablar con los hondureños. Los sanpedranos ya andan haciendo las compras de fin de semana, y por qué no decirlo de la Semana Santa, pues que ya vienen los productos de temporada. Por ejemplo, aquí el caballero anda con su esposa, entiendo que sí, ¿verdad? No tengo por qué ponerle duda, haciendo las compras de fin de semana, tengo entendido, ¿verdad? Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, sí, ando haciendo las compras de la quincena, venimos cada 15 días. Cada 15 días, ¿verdad? ¿Viene al mercado aquí porque es más barato? Sí, más barato, hay buenos precios. ¿Va a salir para la Semana Santa, para la otra semana? Me toca trabajar. Te toca trabajar, ¿verdad? Bueno, es bueno también. Sí, sí, si tocara descansar, descanso, pero me toca trabajar. Bueno, gracias, feliz tarde. Gracias, igual a usted. Feliz fin de semana también, feliz Semana Santa. Vamos a continuar aquí, compañeros, mientras nos hacen un comprendido, vamos a entrar aquí porque aquí están las verduras, ¿verdad? Están las verduras, la legumbre, venga, mire, aquí hay verduras fresquecitas. Véngase, mamá, vamos a hablar aquí. Hola, ¿qué tal, cómo está? Pues muy buenas tardes y gracias por venir, ¿verdad? Y todo el personal, pues aquí está con la verdura fresquita y todo el mundo anda comprando. Así veo verduras fresquitas, ¿verdad? Sí. El repollo, limón, zanahoria, ajo, de todo. De todo, gracias a Dios y buen precio. Sí. En esta época de verano, de semana, la otra Semana Santa ya de vacaciones, ¿cuáles son las verduras que tienen mayores demandas? Bueno, la papa, el chile dulce, tomate, lo que es culantrofino, casi todo. Esa es malanga. Malanga, la malanga rica, la manga rica. Rica, en la sopa. Malanga en sopa. Sí, en sopa, sí. ¿Y qué tal? ¿Espera que las ventas están buenas en este momento, ventas de verduras? Primeramente, Dios, esperamos a todas las personas que vengan aquí al mercado Medina Concepción, a todos los mercados, ¿verdad? Sí, para que vendamos un poquito cada quien. Así es. Sí, es un hombre. Sí, Delia Rubio. Doña Delia, gracias. Andamos promocionando aquí los mercados y continuamos aquí en el mercado. Acá están los pescados, ¿no? Este es el pescado seco, ¿verdad? ¿Pescado? ¿A cómo tenemos la libre pescado aquí, mamá? Vamos a acercarnos acá. ¿A cómo tenemos el pescado seco? 100, 130 y 160 el robalo. ¿Por pescado o por libra? ¿Cómo se vende? Por libra. Por libra. El dulce en rapadura, ¿verdad? Se vende bastante para esta época. 25, ¿vale? ¿25? Sí. Usted puede hacer productos ciruela en miel, papaya en miel, ayote en miel, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal las ventas? Pues también, gracias a Dios. Y vamos, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, es lo importante. Hay que darle gracias a Dios por lo que hacemos, por lo que vivimos, por lo que consumimos y por lo que respiramos también, ¿verdad? Vamos, caminemos, papá. Caminemos, vamos a continuar aquí, mire. ¿Qué cantidad de pescado hay acá, mire? ¿Cómo hay pescado, mire? Vamos a ver si hablamos con la dueña aquí. ¿La dueña del pescado? ¿La dueña? No está la dueña, mire. ¿Cómo está el pescado aquí, mamá? Ah, aquí hay día todo. Acá el caballero, ¿qué anda comprando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Disfrutando ya? ¿Vacaciones? Trabajando, hermano. Trabajando, ¿verdad? Caballero, ¿aquí qué tal el pescado? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está la libertad? 130 vecinas y robarlos 160. ¿Dónde traen este pescado? Lo traen de la mosquitia. De la mosquitia. ¿De la mosquitia? Ha estado bien, ha estado bien la venta. Regular, regular. Va a mejorar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Espera que mejore la venta? Aquí fin de semana. ¿Fin de semana? Sí, bueno. ¿Sí me repitan los precios? 130 a la vecina y 160 a robalo. ¿Robalo? Ajá, y sí en la Urel. Sí. Miren, hay pescado bastante. Vamos a continuar aquí, compañeros, hablando con la gente también, hablando con el pueblo, con los sanpedranos que andan disfrutando ya. Estamos ya en las vísperas de Semana Santa, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo está? Excelente. ¿Haciendo compras? ¿Cómo no también? ¿A descansar la otra semana o trabajar? Hasta media semana. ¿Hasta el miércoles? Hasta el miércoles. ¿Estás comprando ya los productos, verdad? Sí, los robalos, va a ser una sopita. Una sopita, ¿verdad? ¿Una sopita el fin de semana o durante la Semana Santa? Pues si se puede, toda la Semana Santa, hacer una sopita todos los días. Qué bien, bueno. Gracias, compañero. Amigo, aquí, aquí en la venta el arroz. ¿Qué tal, cómo está? A 11. ¿Ah? 11 a la libra. 11 a la libra de arroz. ¿Arroz es bastante ahorita? No, ahorita hay producción, sí. 11 y 3 el progreso. ¿No hay especulación con los precios? ¿No se está especulando? No. ¿Se mantiene? Es un grano que no tiene en este momento, no ha sufrido incremento. No, actualmente no. Bueno, miren, la libra de arroz aquí. Vamos a continuar, televidente. Diablo, ¿cómo va? ¿Qué tal las verduras? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Neto? Aquí saludándolo. Bien, bien. ¿Qué cuentas? Aquí de calor ya, pues, estamos en Cuarema del verano ya, la Semana Santa, sí. Semana Santa, ¿verdad? Sí. Aquí estamos esperando que los vengan a visitar acá al mercado. Sí, ¿verdad? Con buenos precios. Buenos precios aquí en el mercado, ¿verdad? Ahí estamos listos ya con los ayotes, Neto. ¿Con los ayotes? Sí. Ey, mire, que ayotote. Entremos a ver los ayotes. Ah, vamos a ver los ayotes, ya. Mire, como hay ayote en miel, ¿verdad? El ayote, bueno, me dicen los precios ahí de los ayotes. Plátano en miel también, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más se vende para esta época? Ah. El dulce, el ayote. ¿Cómo? El dulce, el ayote, pescado seco. ¿Qué vale un ayote de eso? Este grande vale 70 lempiras, hay pequeños hasta de 30 lempiras. Aquí, digamos, ¿de qué vale el precio, el tamaño? ¿De dónde viene este ayote? Viene de varios lados, ahí viene de aquí, del lado Santa Bárbara. ¿Pero lo venden solo para esta época o todo el año este ayote en zafra, como decimos? No, este ayote solo es para la temporada de la Semana Santa. ¿Es de temporada, nada? Sí, solo es para las mieles. ¿Es más lotes, verdad? Sí, grande. ¿Y el ayote eso come toda una familia? Sí. ¿Y qué tal las ventas? Están más o menos en esto. ¿Más o menos? Sí. ¿Espero que mejore aquí, verdad, aquí en el mercado? Ya de mañana para allá yo pienso que va a mejorar esto. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿la papa cómo tenemos la libre papa? La papa está a 20, la libre papa. ¿A 20? Mire que ha subido, Neto. ¿Ha subido la papa? Sí, sí. ¿A qué añade que ha subido? Ah, pues yo creo que es por la temporada, por el verano, de que hay menos cosecha, menos producción. ¿Hay poca producción? Sí. Bueno, vamos a continuar, televidentes, diables como hablas, televisión digital. Vamos a ir hasta otro sector. Estos son, ¿cómo le llaman estos? Son los condimentos. Los condimentos. Hay condimentos, vamos a trasladarlos, caminamos un poquito, saso. Los condimentos, miren, aquí tienen el atado de dulce. Aquí hay dulce bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la rapadura de dulce? ¿Verdad? ¿Qué vale la... Yo estoy tirando a 20 y 25 el clarito. ¿Cuál es la diferencia entre el 20 y el de 25? Es que este es trigueño y este claro. Se vende bastante, tiene bastante demanda del dulce para esta época. Sí, gracias a Dios, sí. ¿De dónde lo trae? De tabla B. ¿De tabla B? Sí. ¿Qué más vende acá? Yo la veo que tiene. Condimentos, para fresco natural, pan para torreja, ajo. ¿Este es, qué es eso? Este es el pinol. ¿Pinol? Sí, para las torrejas. ¿Pinol tiene bastante demanda para esta época? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Estamos dando a 20 y 25? 20 y 25, la bolsita de pinol. ¿Cuánto contiene una bolsita de pinol? La de 25 le cuesta, la de 25 es una libra, la de 20 no tiene la libra cabal. ¿Por qué se prepara el pinol? Mire, la verdad, yo eso sí no, 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 como paso aquí yo lo trabajando, no me da chance de decir. ¿Y el dulce este para hacer? Sí, ayote, coyole, mango, plátanos. ¿Sabe mejor hacerlo con dulce que hacerlo con azúcar? Claro que sí. Es menos dañino también, creo yo, ¿no? Sí, es más sabor, pues más rico. ¿Más rico con? Sí, con el dulce. Con el dulce, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, señora. Sí, seguimos aquí. Hola, ¿cómo está? Hola, aquí pues, viendo lo que anda aquí. Aquí por el mercado, qué bien que anda aquí en el mercado. Haciendo las compras, ¿verdad? Haciendo compras, mire, comprando las. ¿Ya de fin de semana? Para los tamales pisques. ¿Va a ser tamales pisques? Sí, vamos a hacer. Sí, ya lleva todo. Ya llevamos todo, gracias a Dios. Bueno. Todo, gracias, Luis. Gracias, no le quito tiempo, mamá, gracias, igualmente. Buena suerte, gracias. Qué impresionante el movimiento acá. Impresionante el movimiento en este mercado. Mercado Medina Concepción. Miren, cómo hay de todo acá, ¿ah? Está la dama aquí, ¿ve? Anda comprando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal las ventas? Bien, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿Por qué esperan que esté mejor, verdad? Ah, primeramente, Dios, estamos esperando que Dios los dé fuerza para seguir adelante. Y que más gente, que más los sanpedernos visiten este mercado, ¿verdad? Así que vengan a visitarlos para que los ayuden a comprar. Tenemos arroz, frijoles, azúcar. Tenemos lo que es lata. Tenemos el pinol también ahí al frente. Tenemos de todo un poco. De todo un poco. Bueno, de todo un poco hay aquí. Vamos a ir a nuestra compañera Zulicalis. Zulicalis está en otro sector. También como parte aquí de este recorrido que estamos haciendo en el mercado Medina Concepción. está en otra zona que también nos va a presentar algo importante. Zuli, con usted hasta otro sector. Con compañero Oscar Perdomo. Adelante, compañera. Así es, así es. El neto, como usted lo hace, mención. Nosotros estamos ubicados en otro sector. Aquí del mercado Medina, donde ve a la gente. Está comprando esta variedad de productos. Los anafres, se viene el asadito. Vamos a ver a platicar por aquí con esta dama. ¿Va a llevar anafra, amiga? No, yo estoy vendiendo. ¿Usted es la que está vendiendo? ¿Quién es la que lo va a comprar? Nosotros. ¿Y va a hacer carnitas esta Semana Santa? Así es. A ver, ¿dónde va a pasar usted la Semana Santa? En tela. En tela. Y va a llevar usted toda la comidita para, en familia. Así es. Menos gasto, ¿verdad? Menos gasto. Cuénteme, ¿cuánto le está costando el anafra aquí? 300. Barato, ¿verdad? Muy barato. Y aquí, ¿de qué precios y qué tamaño tienen ustedes aquí? Hay de 500. También hay de 700. Veo que tienen también de los que son como de ring. O sea, según el gusto de cada quien. Esto, ve. Estos que son los tradicionales, los meros meros, esos son para toda la vida, ¿verdad? Sí, duran bastante. ¿Bastante? Sí. ¿Cómo ha estado la venta ahorita de anafres en esta época ya de veranito? Bueno, se ha remado un poquito más la gente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿La gente quiere comer carnitas asadas este verano? Así es. Bueno, qué bueno. Mire, ahí la dama llevándose la anafre, listo, porque ella va para tela. Y en tela ella va a disfrutar. Ahora, quiero aprovechar para acá. Don Miguel, véngase por aquí. Don Miguel, hemos estado, mientras observamos cómo está la gente, este movimiento, quiero que usted me cuente un poco, hemos estado hablando de algunas necesidades aquí en este sector. Vamos a ir caminando por aquí, Don Miguel. Referente, bueno, ahí viene el producto. Vamos a esperar un momentito ahí. Referente a la necesidad de parqueo, sé que han hablado con las autoridades para ver de qué forma se puede ir mejorando más este mercado, Medina Concesión, que es un mercado tan populoso y donde hemos visto y constatado que realmente la gente viene en masa. Don Miguel. Gracias, Zule, por el espacio. Felicitar a HCH, ¿verdad? Porque este, de visitar a los mercados, es muy bueno para los emprendedores. Y los felicito por hacer esto. Quiero decirle, Zule, sobre la pregunta que nos hizo, que nosotros hemos estado agilizando a través de la corporación municipal cuestiones, proyectos que necesita el mercado. Recuerda que este mercado ya tiene más de 50 años. Nosotros manejamos más de 500 locatarios y más de 2.000 empleados, ¿verdad?, eventuales. Y entonces nosotros necesitamos un parqueo grande. Solo tenemos un parqueo para 8 o 9 vehículos. Porque las 7 calles... Es nada, prácticamente. Tenemos parqueo. Nosotros a través del POA hemos agilizado muchas necesidades que el mercado carece, ¿verdad? Y aprovecho la entrevista suya para exigirle a las autoridades, ¿verdad?, que nos apoyen con el mercado. Porque es un mercado de emprendedores y nuestro alcalde lo que ha dicho es que va a apoyar a los emprendedores y estamos esperando que él nos llegue con las obras que hemos solicitado a través de los proyectos solicitados, Zule. Bueno, en su momento nos han mencionado también otras personas de la directiva que hay terrenos que podrían incluso serrentarse para que puedan servir como parqueo. Sí, es correcto. ¿Cómo era la idea que ustedes tienen, don Miguel? Bueno, a principio cuando yo tomé la administración se había pensado en un ala de los comedores hacer un parqueo subterráneo, ¿verdad? Porque allí tenemos un espacio para hacer un parqueo subterráneo. Pero recuerde que los proyectos son a largo plazo, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en idea, pero que se llegue a cabo es bien difícil. Pero nada es difícil, pero todo es tener voluntad. La directiva ha trabajado mancomunada con nosotros y hemos mancomunado solicitado los proyectos y eso es la base importante del mercado porque el cliente se va porque carecemos del parqueo, Zulia. Así es. Y obviamente las cámaras de HCH están aquí para precisamente lo que usted mencionaba, motivar a que la gente pueda seguir viniendo a comprar. Hemos visto todo lo que son carnes, verduras, calzado, ropa, achinería, mucho más. Aquí, Zulia, quiero manifestarle que vienen clientes de Omoa, Cortés, Ceiba, San Manuel, Villanueva, Potrerío, todo lo que es la región, la región de la costa norte nos visita del mercado Medina. Somos famosos en eso porque, pero sí necesitamos lo que usted dice, ¿verdad? No tenemos el área de parqueo porque tenemos un parqueo privado que solo entran como unos 15 carros y la gente se nos va. No, no hay parqueo, nos vamos. Y eso es lo que nos surge bastante. Yo desde que tomé la administración ha sido rompecabezas con lo del parqueo, Zulia. Así es, bueno, vamos a avanzar un poco por acá porque me estoy encontrando a una persona de Loto, que cuando me la encuentro es porque tenemos buenas, pero muy buenas noticias. Mónica. Claro que sí, Zulia, qué gusto que nos volvamos a encontrar hoy aquí en el mercado Medina y nuevamente, como le prometimos al público, vamos a cambiar otra vida. Ya vimos el caso de Doña Seima y acompáñeme si gusta, la llevo en este segundo recorrido donde el programa Loto Cambiando Vidas con Alegría le va a cambiar la vida hoy a Don Sebastián. Así que venimos acompañados hoy también con el equipo de voluntarios Loto, quien nos trae esta que es la donación. Que le iba a preguntar, una silla de ruedas y nuevecita. Nueva de paquete que vamos a entregar en este momento a Don Sebastián, un señor que trabaja aquí, que es locatario en la parte de carnicerías, que su historia llegó hasta nosotros y hemos tomado a bien poder darle esa sorpresa también. Así como Doña Seima, él en este momento sabemos que va a tener una sonrisa en su rostro al ver la silla de ruedas. Entonces, definitivamente ustedes han logrado identificar estas historias y ahorita ya nos está viendo. ¿Será que sabe que es para él? Yo creo que sí, yo creo que él sabe que es para él. Ya él nos abordó para poder contarnos su historia y nosotros vimos su situación y como le comento, tomamos nosotros a bien poder ayudarle y poder brindarle esta sorpresa. Así que aquí estamos con Don Sebastián. ¿Don Sebastián? ¿Dónde Sebastián? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y ustedes? Bueno, Don Sebastián, mira lo que le traemos por aquí. Loto quiere cambiarle la vida a Don Sebastián. Así es, así había escuchado yo y no creía, pero... ¿No creía usted? Sí, no, pero mire... Esto es un sueño nada más. Ajá, así es. Bueno, Mónica, se le ha hecho realidad. Nosotros en una ocasión anterior conocimos a Don Sebastián Zuli, como pueden ver, él está en una silla que está en mal estado, está dañada y él necesita, es necesario que él tenga su silla buena, ¿verdad? En buen estado para que él pueda movilizarse. Es una persona que trabaja aquí en el mercado, que sale, se desplaza, va a su casa y necesita una silla que le pueda ayudar a él a cumplir con sus labores diarias y qué mejor que hoy le traemos ese regalo, Don Sebastián. Don Sebastián, ¿usted se dedica a la venta de carne? Sí, sí, acá, me siento acá y así ahí trabajo. ¿Desde su silla usted hace los cortes, despacha, todo? Así es. ¿Cuánto tiempo de tener este negocio, Don Sebastián? Tengo como el noventa, del noventa para acá. Una cantidad de años increíble y desde esta silla lo ha hecho. Sí, así es. No, no, la silla no, porque hace tres años me pasó esto. ¿Tres años le pasó esto? Me pasó esto de la familia. Y ahora veo que esta silla ya está un poco desgastada, ya necesita una... Sí, así es. Bueno, Mónica, llegó el momento de hacer este cambio. Llegó el momento de hacer su sueño realidad, Don Sebastián. Sabemos que así como nosotros estamos tan contentos, no me quiero imaginar esta alegría que él siente en este momento, con el equipo de voluntarios, si nos ayudan, por favor, a poder cambiarlo. Él decía ya que deje esa, que está en mal estado, que ya está viejita y que pueda ocupar su lugar en su nueva silla. Eso. ¿Qué le va a cambiar la vida? Miren, qué bonito. Miren, mirenlo, hasta más guapos, eh, mira. Sí, no, es de nación. Bien, 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 y muchísimas gracias a la Loto y a ustedes, va, por verme dado esta silla de ruedas. Es una gran ayuda. ¿La probamos, Zoli? Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver, Don Sebastián, muéstranos ahí un poquito el movimiento, ahí está, uno de los colaboradores de Loto, pero mírelo, él también, haciendo ahí. Sí, 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 feliz. Feliz. Definitivamente, él necesitaba cambiar su silla de ruedas. Solo voy a mostrar por aquí, miren, Mónica, cómo estaba esta silla de ruedas, miren, no merecía él estar ahí. En mal estado completamente, como le menciono, también con la ayuda de los propietarios, de los demás locatarios de negocios, pudimos conocer el caso de Don Sebastián y realmente no dudamos, no dudamos en decir sí, vamos a apoyarle, vamos a llevarle esta ayuda que él necesita y estamos muy contentos. Vamos a escuchar a Don Sebastián. El administrador y la directiva de aquí me han colaborado bastante, bastante, bastante. Estoy muy agradecido con ellos también. Sí, usted sabía que en algún momento vendría ese prácticamente un ángel a hacerle ese cambio, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y ustedes, ¿cómo se sienten también como parte de todo lo que es esta directiva? Muy alegres, miren, te sanosís, ingriban los pelos. Esperamos de que Loto, bueno, Loto siempre nos ha apoyado, siempre Mercado Media ha estado presente y esperamos que con esta silla, pues traiga otra silla o un carrito eléctrico. Le pedimos más para el futuro, Loto. Y Zuli, agradecido con ustedes, siempre va con Eduardo, siempre HCH. Aquí Mercado Media es cadena nacional, Mercado HCH. Full HCH. Mónica, esto es parte de esa responsabilidad social que tiene Loto. Claro que sí, Zuli, siempre dentro del marco del programa Loto Cambiando Vidas con Alegría. Este programa, le comento, que ha visitado a nivel nacional ya alrededor de siete ciudades, donde en cada una de ellas hemos dejado un granito de arena, una semilla de apoyo, no solo para una o dos personas, para muchas personas que lo necesitan acompañado también del equipo de HCH que ha estado con nosotros en cada una de estas entregas. Así que estamos muy contentos y quiero aprovechar también el espacio para decirle a las personas que si ustedes conocen, tienen un familiar, tienen un vecino, tienen un amigo que necesita una ayuda, pueden hacerlo postulándolo a través de nuestros puntos de venta Loto a nivel nacional, en nuestras tiendas Loto Centro o a través de nuestras redes sociales. Ustedes buscan la publicación donde está el link al programa Loto Cambiando Vidas con Alegría, llenan todos los campos que aparecen en el enlace, ustedes ingresan y de esta manera estos casos llegan a nosotros y así es como nosotros podemos llegar a ellos para brindarles apoyo. Todos tienen la posibilidad de que se les cambie la vida. Claro que sí, todos tienen posibilidad de que Loto les pueda cambiar la vida con alegría y les estamos invitando para que puedan postularlo. Todos conocemos una persona que lo necesita, un vecino, alguien de nuestra comunidad, así que esta es la oportunidad para que ustedes lo puedan hacer. Recuerden que nuestros puntos de venta, nuestros colaboradores y el equipo que llega a visitarlos recibe esa información, capta y llega hasta nosotros y así nosotros podemos generar cambios como este, cambiar vidas como este, donde nos sentimos muy contentos y orgullosos de ver una sonrisa como en el rostro de don Sebastián, como en el rostro de doña Seyma, sabiendo que a partir de hoy su vida va a ser diferente. Muchísimas gracias Mónica, realmente para nosotros es un placer hacer esta colaboración, esta fusión de poder presenciar nosotros estas increíbles obras. Bueno, un placer, un placer don Sebastián, seguir por aquí vendiendo, ¿verdad? Sí, y saludar a la Loto por verme donado, y a HCH, Mónica. Un placer, un placer para nosotros. Bueno, Moniquita, nosotros nos vamos a despedir, vamos a seguir por aquí. Si me acompaña don Miguel, porque nosotros, ay Dios mío, miren esto, me traen un hermoso ramo de flores, y yo puedo saber cómo se llama este caballerito que me trae estas flores. Jaciel. Jaciel, mi amor, qué bello, ¿son para mí? Sí. ¿Con mucho cariño? Sí. Dame un abrazo pues, ay Dios. Gracias, mi amor, miren qué bello, este es el cariño que nos tiene la gente, muchísimas gracias a Jaciel, muchísimas gracias a ustedes, que recorrimos los puestos de flores, y miren qué bello, ahora nos traen este hermoso arreglo de rosas, claveles, qué bello, muchísimas gracias, gracias realmente. Gracias, 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 y HCH, o sea, es cadena nacional, he recibido un montón de llamadas después de que di el número. En serio, estuvimos hace ratito en la floresta. Sí, le di el número y se me olvidó decirle que el sábado estamos, o sea, ¿cómo nos va a cerrar el viernes? Bueno, del número otra vez, entonces. Eh, 9820-8595. Mire, ese es el alcance que tiene HCH, nosotros estábamos recorriendo todo lo que es el área de las flores, ella dio el número, una vez, una vez lo mencionó, solo lo mencionó una tan sola vez, y miren, la han comenzado a llamar, y pues en agradecimiento nos ha traído el bello Jaciel, este hermoso arreglo de flores, muchísimas gracias, y Dios les va a bendecir aún más y va a prosperar. Las puertas del mercado están abiertas. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, vamos a avanzar nosotros por aquí, yo me voy a llevar este hermoso arreglo floral, y vamos a caminar un poco más por este sector, don Miguel. Este es el área de las carnicerías, bueno, aquí prácticamente ya a esta hora, ya el movimiento pues van concluyendo, ¿cierto? Porque aquí lo fuerte es durante la mañana, ¿verdad? Que la gente para los negocios. Mira HCH allá, ve, miren las carnicerías allá, compañero. Manejamos dos zonas de carnicerías, manejamos la zona uno y esta es la zona dos. La zona dos, más que todo, distribuye para la parte de los supermercados, y la zona uno es la que le distribuye a los clientes que vienen a comprar, a consumir acá. ¡Oh, wow! Esta distribuye a los supermercados. Esta distribuye, o sea, que la, esto es para que la gente sepa la calidad de producto que usted recibe. Así es, así es, le damos calidad garantizada con los sellos de garantía de Asanasa. Mira, los supermercados vienen a comprar aquí, vienen a comprar este sector, y me encuentro por aquí, Neto Roja, miren esto, me regalaron flores, Neto, y venimos de cambiar vidas también, con lotos, sí. Bueno, felicidades, Zuli. ¿Qué tal, Neto? Las flores para las mujeres. Claro, no, pero también los hombres, ¿por qué no? También. Sí. Le puedo regalar de estas, miren, unas babies. ¿Babies? Sí. Zuli, yo creo que estamos llegando al final, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Seguimos? No, que sigamos, sigamos. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Nos movemos? Al final del mercado, dice, yo creo que sería bueno, saliéndonos del mercado, digo yo. Salgámonos, vámonos, pues. Yo creo que sería bueno que nos salgamos a las siete calles. A las orillas. A las orillas. Vamos aquí, vengase, don Miguel. A las orillas, acá por donde, no sé, por donde, ¿ah? ¿Acá? Seguimos por aquí, don Miguel, para salir. Yo diría que saliéramos a las siete calles, ¿ah? ¿Dónde, doña Elsa? Eh, también, a las siete. Aquí salimos a las siete, dice, don Miguel. Vamos a movernos por aquí. La populosa siete calles. La populosa siete calles, para que la gente... ¿Qué es la población, Medina? Es que las siete calles divide los dos barrios, los populosos. Claro. Medina para allá y Concepción para acá. Por eso se llama Mercado Medina-Concepción, ¿verdad? Se llama Mercado Medina-Concepción. Que tiene 50 años de vida, este mercado. Sí, cumplió los 50 años. Sí, lo que yo decía al inicio de este programa, que estábamos en el Mercado Medina-Concepción. Usted, pues, ya pinta canas, entiendo que... Este era uno de los primeros barrios de San Pedro Sur, ¿verdad? Cuando San Pedro Sur empezó a crecer económicamente, cuando empezó la ciudad a expanderse. Es correcto, Neto, así es. Por eso se llama populoso, porque aquí se comenzó cuando... Cuando creo que existían los trocos, que yo creo que ya no existen trocos. Los trocos, ya no hay troco, ¿verdad? No, no hay trocos, entonces... Sí, es cierto, los troqueros. ¿No te acuerdas, Julio, los trocos? Me acuerdo, los troqueros. Tenían torito, el toro, el catrachito, el catracho. Bueno, hubo un alcalde que se inventó que tenían que matricularlos, tenían que pagar una matrícula, ¿se acuerdas? Es cierto, confirmado, sí. Sí. Los famosos trocos. Le pusieron plata, de verdad, los famosos trocos. Y aquí de Medina salieron los trocos. Yo no sé si usted se acuerda, por aquí un lugar conocido, yo estaba cipote, cipotío, estaba yo hace muchos años. Por cierto, el famoso Vietnam, ¿dónde quedaba el Vietnam? El Vietnam creo que era abajo, aquí de Medina. Más abajo, ¿eh? Sí, más abajo, aquí por el Sunseri. ¿Qué era el Vietnam? Aquí por el Sunseri, colinda con Medina. El Vietnam era donde pasaban, era famosísimo el Vietnam, ¿verdad? Sí, era famoso. El Vietnam era donde pasaban los que tomaban bastante. ¡Oh! Por no dar un nombre, ¿verdad? ¿Cómo, ok? Los enfermos... ¿Cómo si una esquina calientita ahí? Sí, los enfermos alcohólicos, ¿verdad? Ok, ok. Los que respectivamente en aquel tiempo les decíamos, así respectivamente les decíamos pachangueros. Los famosos pachangueros. Los que tomaban, los que estaban secuestrados por el alcohol. Así es. El alcohol, eso. Bueno, miren, como estamos haciendo historia ya para concluir sus unicales, compañeros, aquí estamos en las siete calles, de las famosas siete calles, ¿verdad? Miren cómo sigue el movimiento, es que aquí Neto no para, el movimiento no para. Es importante mencionar que, por ejemplo, por todo este sector de aquí, o sea, por eso es que la gente viene a este mercado, porque está en un lugar, ¿verdad, don Miguel? O sea, céntrico, populoso, accesible. ¿Usted, aquí todas las rutas de autobuses pasan por esta zona? Aquí todos tenemos las rutas de buses y la ruta de taxis colectivos y la ruta de taxis privados. O sea, tenemos un mercado que está en el mero centro, en el mero casco de la ciudad, accesible para todo el mundo, para que vengan a hacer sus compras al mercado. Bueno, esto es lo que estamos observando nosotros por aquí. Ahora, veo que estos conos son municipales aquí. Es correcto, hasta ahorita lo estamos implementando para poder recuperar un poquito los parqueos. ¿Esta área de aquí, esta área de aquí, todo es de parqueo, don Miguel? Es de parqueo, el problema que tenemos es que se parquean clientes que tal vez no vienen para el mercado y ahí sí ocupamos el servicio, tanto de tránsito como de la Policía Municipal, para que nos brinden el servicio, porque recuerden que ahora, con la bravura, pues no le hacen caso a uno. Entonces, sí necesitamos que el tránsito municipal nos ayuden. Bueno, muchas gracias, don Miguel. Yo me voy a acercar. ¿Hay que hablar con la gente? Hablemos con la gente. Allá nos están grabando, miren, nos están grabando, Neto. Aquí estamos ya en la parte de las abuelas del mercado. Hola, ¿cómo estás? Saludándolo. HCH, ¿o? Así es. ¿Qué tal? Todo bien, excelente. ¿Ya saliendo a trabajar? Salimos de trabajar. Sí. Juli, habla con la dama ahí que le da un abrazo. ¿Dónde va? Se anda de compra. ¿Qué anda comprando? ¿Qué anda de bueno día, Neto? Ah, el trago de olor y la canela para hacer la miel. Va a ser miel. ¿A usted no? Qué rico. ¿Qué va a ser mango? ¿Qué va a ser papaya? Sí, bocote. Bocote son los... Las dos huevos. Por decirlo, sí. Qué rico. Bueno, gracias, gracias. Neto Rojas, qué bonito, ¿verdad, Neto? ¿Qué le parece? Qué bonito realmente. ¿Qué le parece el afecto, el cariño para HCH, la empatía, la simpatía de los sanpedranos? ¿Qué le parece, Dure? Sin duda alguna, querido HCH, contenta de cómo se abren las puertas y haciendo historia, recorriendo todos los mercados. Y todavía faltan más porque ya hay otros que están ahí y nosotros, ¿por qué nos están diciendo también? Así es. Y quitemos toda aquella duda que no somos de pueblo porque somos de pueblo, ¿verdad? Totalmente. Nosotros. Totalmente. Somos de la pobrería y aquí andamos con la pobrería, con el pueblo, pueblo, ¿verdad? Así es. Neto Rojas, para mí un placer haber estado con usted, agradeciendo a nuestro compañero Celso Troches, también mi compañero Oscar Bolita Perdomo, también anda aquí Kevin y por supuesto Roland Pérez, que no puede faltar. Así es. Habla todo el equipo de HCH, ¿verdad? Todo el equipo. Despedimos. Despedimos, regresamos hasta los estudios, contentos de haber recorrido cada uno de los pasillos del mercado Medina Concepción. Así es, el populoso y emblemático Medina Concepción, 50 años de historia de los sanpedranos. Buenas tardes.